Gustavo Rivera es otro de los que se suma a la lista de famosos que hacen su balance del año 2017. El hermano de Jenny Rivera siente nostalgia al celebrar estas fiestas sin la diva de la banda. Era muy bonito, pero hay que recordar, ella trabajaba bastante, pero nuestros años nuevos que tuvimos con ella fueron de maravilla. No es fácil recordarlo, pero el día 31 de diciembre es un día muy difícil para su servidor Gustavo Rivera. Ah, bueno, sobre tu tema, Navidad sin ti, ¿para quién es y por qué? Hicimos la canción Navidad sin ti de Marco Antonio Solís, que es una canción muy, muy conocida. Y dije yo, bueno, pues ya son cinco años, ya es tiempo de dedicarle una canción a nuestra hermana. ¿Le compondrías una canción a Letillo, sí o no? Pues mira, la canción Navidad sin ti, este mero es, mira. Al parecer la palabra perdón, que por estos días se pone mucho en práctica, no está siendo contemplada por Gustavo, pues le insistimos por su relación con su hermano Lupillo. ¿Cómo recuerda Gustavo Rivera un año nuevo con Lupillo? Pues tomando agua alcalina, mira, esta con pura agua alcalina con tu amigo Tavo Rivera. ¿Cómo has ido a celebrar todas estas fiestas en familia especialmente y Lupillo estar ausentado? Pues ya saben mi gente, quizás en la casa de mi mamá, no, pero aquí tomando puro tequila de Jenny Rivera, mira. Esta plataforma que le iba a catapultar a lo que ella quería. Jackie Bracamontes. Una niña encantadora, hermosa, con un gran carisma.